El Gordo Porcel, Alberto Olmedo, Diego Armando Maradona, Luca Proan, Carlo Gardel, las madres y las abuelas que no olvidan ni perdonan ante el indulto y la obediencia de una ley. Mis hermanos y mi vieja, mi viejo, mi tapiales, su parque, patricios y algún vicio sin descartar. Las calles y los edificios de mi Buenos Aires prendido fuego a la noche cuando ruego por verte regresar. Todo eso y tus besos son la hueca que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar. Y mis problemas no serán problema nunca más. Ningún milagro, un millón de sueños, el intento por entretenerte y la suerte de ser testigo y culpable de nuestra ilusión. Obsesión por la letra y la rima, más presión por trepar a la cima que una rutina que me lastima si no estás vos. Todo eso y tus besos son la hueca que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar. No, 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 no. Todo eso y tus besos son la hueca que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar. Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!